Excelente viernes a todos ustedes que nos acompañan en esta tu sección la noticia del día. Mi nombre es Jennifer Sánchez Martínez y con toda la información comenzamos. Y empezando en Acuña, en la sesión extraordinaria de Cabildo se declaró la necesidad inmediata y emergente para que Grupo Trevisa ofrezca el servicio de transporte público en Acuña tras la suspensión injustificada de Acuña Santa Fe. Y en nuestra capital, en el marco del programa Saltillo Me Gusta, el gobierno municipal liderado por el alcalde José María Frausto Siller destaca el mantenimiento continuo de bulevares y puentes promoviendo la seguridad vial. Y en la región Laguna, debido a las lluvias, protección civil y bomberos de Torreón intensificarán recorridos de vigilancia en la ciudad. Se destacaron puntos de acumulación de agua pero no representarán ningún peligro. Y en Monclova, la brigada de acción en tu colonia, impulsada por el alcalde Mario Dávila Delgado, ofrece servicios y despensas a bajo costo para apoyar a la comunidad en tiempos difíciles económicos. Y en nuestra ciudad de Sina, Servicios Municipales de Ramos Arispe mantiene la limpieza diaria alrededor de 200 plazas públicas, asegurando condiciones óptimas para el esparcimiento. Y el gobernador Miguel Ángel Riquel Mestolís inaugura la planta de HNI en Arteaga, que generará 1.350 empleos, fortaleciendo el posicionamiento de Coahuila. Por otro lado, el diputado Jesús Mario Montemayor exhorta a la Conagua a enviar un análisis detallado sobre los trabajos en la mina El Pinavete, tras la contaminación denunciada en el río Sabinas durante el rescate de mineros. Y no menos importante, el magistrado presidente Miguel Meri dirigió la cuarta sesión del Consejo Académico del Instituto de Especialización Judicial. Durante la reunión se abordó la integración de comisiones de evaluación de exámenes de mérito para cargos clave del Poder Judicial del Estado. Y fue un gusto que nos acompañaras con toda la información de la noticia del día. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como atiempo.tv para mantenerte siempre bien informado e informado.